Gracias por acceder a Panorama a través de Prensa.com. A continuación un resumen de lo que ha hecho Noticia Hoy. El Wall Street Journal insistió en que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, quiere mantenerse en el poder otros cinco años. En un editorial divulgado la noche de este lunes en su sitio web, el diario denunció que el mandatario atacó a Mary O'Grady, quien escribió una columna sobre la intención de Martinelli de reelegirse al colocar a su esposa en la nómina presidencial como vicepresidenta de Cambio Democrático. El diario pidió en su editorial al mandatario que no se esconda detrás de la candidatura ilegal de su esposa. Y con pancartas en mano un grupo de jóvenes que se opone a la firma del Compromiso Nacional por la Vida y la familia interrumpió la mañana de este martes el acto donde los candidatos presidenciales se disponían a firmar el documento. El arzobispo metropolitano José Domingo Olloa y los candidatos aclararon cuál es la intención del documento. Esto tampoco es un compromiso de carácter religioso. Lo hemos visto. No es más que condensar lo que dice nuestra Constitución. No hemos inventado nada. No hemos inventado nada. Así que no le pueden achacar a ninguno. Y cada candidato es libre de profesar su fe y la tiene que profesar. Es un derecho que los candidatos tienen a profesar. No hemos firmado un pacto en contra, sino a favor de la familia, a favor de Panamá. Están en todo su derecho a protestar. Es parte de la democracia, pero es importante que reciban el mensaje de que el arzobispo aquí se firmó un pacto a favor de la familia, no en contra del estilo de vida de nadie. Uno respeta todos los estilos de vida. Los seres humanos tienen su derecho a decidir cómo van a subir adelante. Y yo inclusive siento que hay que buscar sus mecanismos jurídicos en su momento. Se tiene que respetar la dignidad de cada panameño. Yo aquí recuerdo lo que dijo hace poco el Papa Francisco, que dijo, ¿Quién soy yo para juzgar? Lo cierto es que si el día de mañana el país quisiera cambiar la ley, cambiar la Constitución, esto habría que consultarlo ampliamente y llevarlo a referéndum. Ahora mismo vivimos en este país. Definitivamente que en el futuro, si los panameños piden cambiar la ley o cambiar la Constitución, habría que llevarlo a consulta para que los propios panameños decidan. Lo que sí tenemos que hacer hoy, y lo estamos haciendo, es respetar la dignidad de cada panameño y respetar su privacidad, respetar también sus decisiones personales, respetar sus derechos y sus derechos humanos. En los temas nacionales nunca puede haber consensos sobre todos los temas nacionales, pero este es un tema en el que nosotros, todos los partidos políticos, hemos decidido dejar una huella y sobre esa huella vamos a construir. Y Juan Carlos Varela negó que el partido panameñista haya recibido fondos ilegales como público el diario Las Américas. Varela, quien califica la publicación como un ataque, culpó al oficialista José Domingo Arias de lo que él llama una información falsa. Totalmente falso, es un ataque político donde se usa un diario del exterior, es una noticia totalmente sembrada, un proceso que no tengo yo nada que ver con eso, mi campaña es transparente y es ya como se hace siempre, lo repican acá los diarios oficialistas que se han manejado desde la presidencia de la República, específicamente la campaña José Domingo Arias. Este es un país donde esto nunca se ha visto en una adicción y es lastimoso que una persona que yo conozco de joven, que de una forma lo conozco como una persona sana, que José Domingo Arias se preste para todo lo que se está prestando. Este tema que sale en este diario norteamericano de habla hispana, en el que hacen una serie de acusaciones que yo he revisado por los medios, debe ser aclarado por la campaña del candidato Varela y deben entender que su rol significa justamente darle una respuesta y aclarar el tema. Yo no estoy involucrado ni tengo nada que ver con esto. En otro tema, la Universidad de Panamá expidió una nota en la que certifica que el magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde obtuvo el título que le permite ejercer como abogado. La nota contradice una que firmó el decano de esa facultad, Gilberto Boutil, en la que dice no haber encontrado expediente alguno con el nombre de Erasmo Pinilla. El magistrado aseguró que lo que se trata es de minar la credibilidad de la institución que dirige. En materia internacional, la cifra de muertos por el incendio en Valparaíso, Chile, aumentó a 15 y ha expuesto el tema de la precariedad y fallas en la urbanización de ese lugar, conocido como la joya del Pacífico, con un centro declarado Patrimonio de la Humanidad, donde también existen altas tasas de pobreza, al menos 11.000 damnificados, dejó este voraz incendio que comenzó hace cuatro días. El panameñón Luis Carlos Stout entrena intensamente para la Maratón de Boston, en la cual participará este año por sexta ocasión. Veamos. A pesar de que yo siento que las posibilidades de que haya otro atentado son muy bajas, uno no deja de pensar en qué pasaría si se da. Y bueno, es el momento en que uno revisa su seguro de vida y demás. Wow, esta es mi vida. O sea, para mí, más que hobby, correr es parte de mi vida. O sea, hace 10, 11 años comencé a correr y eso representó un momento bien importante en mi trayectoria. Me ayudó a superar muchos retos y yo gozo mucho de correr. Para mí es como comer. O sea, yo corro y lo disfruto todo el tiempo. Yo principalmente en los Estados Unidos he conocido muchas ciudades, Nueva York, Chicago, Austin y otras, y también pueblos más pequeños. Porque yo he hecho maratones y eventos en pueblos más pequeños. Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este miércoles. En panorama, el magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla advierte que intentan minar la credibilidad de la entidad que dirige el mundo. Nicaragua expande a todo su territorio alerta roja por terremotos. Y en deportes, Fiscal advierte que Oscar Pistorius mató a su novia deliberadamente. Bien, y con lo que publica la prensa en su edición de este miércoles, culmino panorama, esperando que todos tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana.